¿Todo bien? Sí, ¿por? Te noté rara por teléfono. ¿Te acordaste de algo más? Está bien, si no me quieres contar. Lo entiendo. Perdón. Tienes razón. ¿Pasó algo? Encontré el parque, al que solía ir con Víctor. ¿Estás bien? Sí, discúlpame. Es que me vinieron a la mente algunos recuerdos de las tardes que pasamos ahí, ¿sabes? Nosotros teníamos una conexión única, como si pudiéramos leernos la mente. ¿Alguna vez te sentiste así? No sé, tan cerca de alguien como si no necesitaras nada más en el mundo que a esa persona. Creo que nunca tuve esa suerte. ¿Víctor fue mi primer amor? ¿El único?